Sí, estamos reunidos aquí en la Asamblea General de la Junta Patriótica Regional de California, donde el tema principal hoy es el análisis de la Constitución del 40 y la ley que nos habrá de regir sobre el proceso de transición y ya la República establecida. Tenemos con nosotros el doctor Rodríguez Ojeda, un abogado ilustre expreso político que es el que está trayéndonos en la exposición.